Bueno, bienvenidas y bienvenidos. La charla que vamos a compartir ahora es, como dice la diapositiva, la vacuna del COVID para en el embarazo, los riesgos y beneficios, bueno, recomendaciones también. Yo soy Adelita Ijarci Fuentes, soy especialista en medicina materno fetal. Y bueno, vamos a empezar. Miren, he editado realmente varias, muchas charlas a lo largo de mi vida y nunca he tenido una charla como la de ahora en la que he tenido que estar cambiando la información diariamente. Diariamente hasta el 26, que es buena que el 26 iba a exponer, pero con una guardia lo cancelé y lo puse para ahora. He estado cambiando hasta el 26 que quedó allí y ya no he modificado más porque en verdad cambia constantemente y pues ya no me da, me da basto para ir mirando. Así es que la última modificación está hasta el 26, como ya van a ver. ¿Qué sabemos o qué tenemos del COVID? A ver, primero es sobre respecto al tema del COVID, la pandemia en sí es demasiado amplia, demasiado amplio el tema, así es que lo que quiero tocar ahora solamente es la parte relacionada a vacunas y sobre eso vamos a conversar. Entonces, tenemos estos tópicos que son los puntos que voy a tocar. Les estoy compartiendo aquí el código del slido.com para que hagan las preguntas, si es con su smartphone, simplemente tómenle foto y les va a direccionar al slido.com para que allí pongan las preguntas, para que pongan o manden las preguntas que deseen, las preguntas que quieren y las contestamos al final. Bueno, empezamos. El primer punto a tratar que es la parte de actualidad. ¿Qué tenemos con esto? A ver, es por eso que le decía que hasta el 26 de abril es lo último que había modificado y teníamos que a nivel mundial habían ya, o hay, bueno, para ahora debe haber cambiado, pero a nivel mundial hay para el 26 de abril 147.412.110 casos de COVID. A nivel mundial también la tasa, la cantidad, no la tasa, el punto absoluto de fallecidos son 3.113.577 fallecidos. Si los países con mayor infección, pues a la cabeza Estados Unidos, la India, Brasil, Estados Unidos con 32 millones, la India con 17 millones, Brasil con 14 millones. ¿Por qué? Si nos ponemos a analizar, estos tres países tienen en común que no hicieron, no tomaron en cuenta las medidas de prevención que se dieron en un inicio. A ver, ahora vamos a hablar de vacuna y respecto a la vacuna tenemos tremenda ayuda ya, pero en realidad antes de la vacuna, antes de diciembre del 2020, eran muchísimos, la cantidad de fallecidos era la tasa del incremento diario constante, o sea, hacía que definitivamente tengamos que tomar otras medidas mientras se iba estudiando lo de la vacuna. Estados Unidos ya vemos que hasta ni se, felizmente cambiaron de presidente porque ni el presidente actual utilizaba la mascarilla, se infectó y cosas, y pues el resto de la población se ha podido cumplir las normas. Brasil también, desafortunadamente, siguen con el mismo mandatario y las medidas se toman, pues, por el legislativo, por el Congreso, pero el legislativo no viene, en cambio es en realidad. Y la India, a diferencia de los otros dos, la India no es país de primer mundo. Estados Unidos y Brasil son países de primer mundo. Y a pesar de no cumplir con las medidas, la capacidad logística un poco ayudó a que pudiesen contrarrestar las infecciones y muertes, pero están desbordados. La India es un país, bueno, India es un país como nosotros, con 1.300 millones de habitantes. Nosotros tenemos 32 millones. La India tiene 1.300 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Brasil, 200 millones. Entonces, definitivamente son países que están entre los más ranqueados en cantidad de habitantes. Y, por supuesto, encima les hemos hecho una pandemia y no cumplieron las medidas, pues ahí están los resultados. Actualmente son los tres países con mayor cantidad de infectados a nivel mundial. ¿Y qué hay con Perú? Con Perú, la última actualización del 24 de abril nos daba con 1.761.575 casos de COVID. 59.000 fallecidos. Y miren, el 9 de abril fue una cifra récord. Hace poco, el 9 de abril que alcanzamos 364 fallecidos por día. El 23 de marzo, y lo pongo porque igual conforme han seguido avanzando lo de las vacunas, esto se ha ido incrementando. Pero ¿cuál es lo real? Al 23 de marzo, o sea, casi un mes atrás, teníamos solamente 500.000 personas vacunadas. Somos 32 y medio millones. Y solamente 500.000 personas vacunadas. Entonces, eso hace una tasa de 1.5. En conteo relativo se mantiene igual el porcentaje. 1.5 a la fecha de cantidad de pacientes vacunadas. Y eso no es muy bueno. Esta imagen que les pongo, precisamente es para, digamos que nos sirve de aliento para entender y para comprender que en realidad sí, la vacuna es lo único que por el momento nos puede ayudar a contrarrestar esta mortalidad tan alta del COVID. Israel es el país que, bueno, hizo noticias hace unas semanas porque abrió su cuarentena, la gente les dijo que podían no utilizar ya mascarilla. Pero pues si hablamos por 100 habitantes, Israel tiene, imagínense, 117 vacunados por cada 100 habitantes. O sea, más del promedio, para que más o menos tengan una idea. Le siguen Emiratos Árabes Unidos con 87 por 100 habitantes. Luego Chile con 59 por 100 habitantes. Pero miren, la diferencia de uno con el otro, o del uno con Israel con Chile es bien marcada. Menos de la mitad para Chile. Y bueno, ese es el punto con Israel. Que en realidad, en porcentaje, el 70% más de su población ya está vacunada. Y eso ha hecho que realmente la tasa de humor y mortalidad haya caído con una pendiente bien marcada y les ha permitido pues abrir ya sus personas de parcimiento y tener pues la vida normal. Y bueno, eso nos va a dar la vacuna. Aquí no va a aparecer Perú, no esperen que aparezca Perú tampoco. Porque Perú ha alcanzado el 70% de vacunados en los mayores de 80 años, solamente en ese grupito. Y a pesar de ello y estar con la vacuna china, ha caído la mortalidad en ese grupo. Si Perú fuese mayores de 80 años nada más, la tasa de mortalidad ha caído y la tasa de infecciones también ha caído en ese grupo. Bueno, faltan los 70, 60, 50 y el resto. Bueno, a ver, la pandemia esta del COVID ha producido demasiada morro y mortalidad, sobre todo en países en vías de desarrollo o subdesarrollados como nosotros. ¿Por qué? Pues primero se aduce que podría ser la disminución de la oferta de servicios de salud. Y de eso somos testigos nosotros, las médicas, los médicos, porque los consultorios se cerraron, se atienden emergencia, incluso ahora, ¿eh? Incluso ahora tenemos consultorios abiertos, pero consultorios que atienden al 30, 40% de su capacidad, no por lo que se atendía antes. Antes la consulta pues teníamos 15, 16 pacientes, ahora atendemos 5, 6. O sea, para la cantidad de pacientes que maneja cada institución ha bajado ostensiblemente. Entonces, la disminución de la oferta de servicios de salud ha hecho que las pacientes ya no vayan a consulta. Ahora, me centro en la parte de ginecopsetricia. Las pacientes ginecológicas pues ni se diga, porque las pacientes ginecológicas desafortunadamente han pasado a un segundo plano. Las obstétricas son nuestra prioridad, se supone, porque son dos vidas, porque están gestando, porque hay riesgo de muerte, pero aún así no ha alcanzado la cobertura y las gestantes pues no han ido a controlarse. Por otro lado, se dice que no solo no han ido por la disminución de la oferta de servicios de salud, creo que no han ido porque perdieron interés en buscar atención médica precisamente por eso, porque no había atención o la oferta estaba pues disminuida. Y lo otro es que no es que hayan perdido el interés, sino que también tenían miedo al COVID y hasta ahora se ve porque muchas pacientes donde dicen que pasó, porque no me hice tu control, otras responden porque no había atención, que es lo más frecuente, o porque te decían que tenía miedo, doctora. Y ese es el problema. Entonces, todo este conjunto de situaciones hace al final que los resultados perinatales hayan sido adversos y se han incrementado notoriamente. Eso es lo que actualmente tenemos en cuanto a pandemia. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando esto? ¿Cuál es la línea del tiempo de la infección por SARS-CoV-2? Miren, para que más o menos recordemos, en diciembre del 2019, ya casi un par de años, aparece en Wuhan, provincia de Hubei, China, este virus empieza a expanderse hasta llegar a América, el primer caso, el primero de enero del 2020, llega a Estados Unidos y cuando menos lo esperábamos, llega el 26 de febrero a América Latina, Brasil. Y mientras nos preparábamos nosotros para el verano, llega para Perú, el 6 de marzo del 2020. Se toma o se intentaron tomar las cuarentenas, las medidas iniciales. De hecho, fuimos uno de los países con cuarentena bastante estricta. El problema es que la situación económica no nos permitió aceptarla de manera correcta, porque si bien es cierto que algunos no lo cumplieron por simplemente no querer cumplir las normas, el gran grueso de la población, donde más del 50% de nuestros trabajadores tienen trabajo informal, que tenían que salir para sobrevivir y no se puede cumplir. A diferencia, miren ustedes, de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ahorita les voy a mostrar una imagen que he puesto que encontré de un concierto que acaban de hacer increíble, pero Nueva Zelanda es uno de los países que tuvo la cuarentena más estricta, la más estricta, y sí se cumplió, a diferencia nuestra. Bueno, país de primer mundo también. El 11 de marzo se declara pandemia recién por la Organización Mundial de la Salud, al haberse afectado los cinco continentes en realidad. El 4 de junio, estamos hablando de 2020 todavía, el 4 de junio el ANCEP retira la hidroxicloroquina, porque en un inicio se empezó a utilizar la hidroxicloroquina, recuerden, después se empezó a hacer con bloqueos cardíacos, infartos, y se tuvo que retirar el 4 de junio, se prohíbe el uso de hidroxicloroquina para el manejo de COVID. El 11 de agosto del 2020 empieza la producción o hablarse de las vacunas posibles y arranca Rusia con Sputnik. Solamente se empezaron los estudios, continuó la pandemia expandiéndose y dejando estragos a su paso, hasta que el 6 de febrero del 2021 llega por fin una vacuna para Perú. Empezamos nosotros. ¿Quién? Personal médico a la cabeza, fuimos vacunados con la Sinopharm, que dentro de todas las vacunas que hay, no está aprobada por la FDA, es la que tiene menos eficacia, ciertamente, pero aún así, en el estudio que se ha hecho en médicos que recibieron la vacuna, personal de salud que recibió la vacuna, la muerte y mortalidad también disminuyó, a pesar de tener una baja eficacia, en comparación con las otras. Marzo del 2021 empieza a llegar Pfizer, ahora hace un mes empezó a llegar Pfizer para nosotros. Lo bueno que podemos tener, digamos, es que estamos cogiendo cuchitos de todas las vacunas a nivel mundial. Después nos va a llegar Pfizer, también nos va a llegar Moderna, Sputnik llega para junio, entonces de a poco nos está llegando. El 17 de abril del 2021 llegamos a 433 muertes por día y ahí estamos. A la fecha estamos con 1.5% de gente de población vacunada, 1.5% es bajísimo, pero es lo que tenemos, es lo que hay. ¿Qué pasa con la infección materna y el COVID? No es el tema, así es que no me quiero explayar allí, el tema es vacunas y embarazo, así es que no me quiero explayar en la parte de infección materna, pero sí más o menos orientarnos. ¿Cuál es el punto y cuál es la importancia de la vacuna en el embarazo? Y eso lo he puesto siempre en mis redes, ingresen a mis redes, tanto al Instagram, al Facebook, porque hay información muy interesante que la pongo, y que pongo, perdón, para que la, para que estén al día con muchas publicaciones y para que entiendan la significancia y la magnitud de esta infección. A ver, primero que los testantes se infectan y eso no, no, no es, no es este incorrecto. Si se van a infectar en general, si se infectan nosotros, no gestantes. La diferencia es que la gestante que se infecta tiene más riesgo de morro y mortalidad. Felizmente, el 75% de las gestantes infectadas van a pasarlo con una sintomatología bastante leve, prácticamente asintomáticas, como dice allí. Entonces, va a quedar un 25% que sí va a ser clínica. El periodo de incubación de esta infección es de cuatro a seis días en promedio, pero puede seguir desde dos a catorce días, así me dejo entender. Asintomática en el 75% de gestantes y la mayoría de casos sintomáticos son leves. O sea, miren ustedes cómo se va reduciendo más el porcentaje. El 85% de los casos sintomáticos, o sea, del 25% que tengo, el 85% del 25% van a ser casos leves y el restante pues va a empezar a complicarse. Hasta un 2% puede llegar a requerir intubación, unidad de cuidados intensivos. Dentro de la sintomatología más frecuente en las gestantes, y acá hay médicas, médicos que han tratado a estas pacientes, saben, y peor aún, si están, o mejor aún, si están en el área COVID, saben que la sintomatología más frecuente es la fiebre y la tos. Fiebre 40% y tos en el 39%. Luego vienen ya las mialgias, disnia, anosmia, espectoración, cefalea, diarrea. Manifestaciones clínicas, pues eso, ¿no? Principalmente la tos y la fiebre. Recordemos, el 15% van a evolucionar a formas graves. El 15%. 4% puede requerir ingreso a unidades de cuidados intensivos. Estamos hablando de salud de gestantes y un 2 a 3% va a requerir ventilación invasiva. Entonces, ¿cuál es la preocupación con las gestantes? Que si bien es cierto que se infectan igual que nosotros, las que se infectan tienen más posibilidades de complicarse dentro del pequeño grupo que llega a ser la sintomatología. Los exámenes de laboratorio típicos, característicos de las gestantes, esto recuérdenlo, más aún, están en contacto con gestantes mañana, que van a su turno, o que van a pasar la visita. Empiegan la decisión de laboratorio paciente de COVID. Característicamente, hacen una leucopenia, expensas de la linfopenia en 35% de las gestantes. Elevación significativa del PCR, como presenta de fase aguda, hipertransaminemia y proteinuria. No necesariamente preeclampsia, así que tengan mucho cuidado. COVID también da un síndrome de preeclampsia-like, pero bueno, proteinuria puede haber sin que necesariamente sea una preeclampsia. Cuidado con eso. Y esta pirámide la pongo porque es importante entender, ya les dije, se infectan igual que nosotros y creo que lo digo por cuarta vez. El problema es que los que se infectan me van a hacer sintomatología más marcada. Del 100% de pacientes que se infectan por COVID, 75% asintomáticos. 25% asintomáticos. De este 25%, 85% tendrá sintomatología leve. De 15 a 20% va a requerir hospitalización. Hasta 4% va a requerir unidad de cuidados intensivos. Y 2 a 3% de repente ventilación mecánica. Bueno, y esta pirámide es para entender que a medida que avanzamos en el primero, segundo y tercer trimestre, se pone más rojo como han visto, porque el tercer trimestre es el más peligroso. Ya sea porque el efecto que va a hacer, el útero va a comprimir, el diafragma va a impedir también, va a producir dificultad respiratoria. El corazón va a tener que trabajar más. Es el momento en donde hay mayor gasto cardíaco y mayor consumo calórico del organismo para mantener a dos seres humanos, porque yo siempre habito de 3, 4 kilos que es grande. ¿Qué contribuye a que el tercer trimestre sea el peor? Edad materna avanzada, entiéndase, más de 35 años, índice de masa corporal elevado, sobre todo obesidad, hipertensión arterial, crónica, diabetes pregestacional, más que la diabetes gestacional. Entonces, estas variables contribuyen a que el COVID, si se presenta, sea peor en esta gestante. Y más aún si se da en el tercer trimestre. Adicionalmente, en el primer, segundo trimestre también, no es que no se complican, se pueden complicar, pero estamos hablando de gestantes porque habitualmente vienen con enfermedades cardiopulmonares, enfermedades renales, grado 3, 4 de compromiso, inmunosupresión, tratamientos inmunosupresores, tratamientos con corticoides. Entonces, esto suma a que en total la mortalidad en gestantes con COVID sea un 0.1%. Un 0.1% es significativo. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión para cuando hablamos de la transmisión vertical? En eso sí hay bastantes estudios a la fecha, luego de casi dos años de infección, en donde se ha visto que el riesgo de transmisión vertical es el 1%. Hay estudios, un par de estudios que les coloco acá, que más o menos se estudian lo siguiente, 176 neonatos infectados, a los cuales se les diagnosticó infección por COVID con PCR y nasofaringe, este más IgM específica, y el 70% se había producido esta infección en los neonatos por el ambiente. La transmisión había sido postnatal. Un 30% posible vertical, es que no se da la certeza, porque se confirma en el 10% gracias al estudio de la placenta, y en el resto la placenta no dio ese resultado. Entonces, del 100% de neonatos infectados, casi el 70%, el 70% a más, es por transmisión del ambiente, más que haya habido una transmisión interna, vertical y ello. Eso es importante saber. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a la infección de la gestante con COVID? Que la gestante que se infecta por COVID o produce una infección introterina, si va a asociarse a prematuridad diatrogénica. ¿En qué sentido? Que precisamente si yo tengo una gestante, y también la deben haber tenido, ustedes están en un hospital o en una clínica o en contacto con pacientes, las gestantes que hacen infección por COVID y están en el grupo del 15% que tengo que hospitalizar, si empiezan a desaturar debajo de 92, 90%. Si tengo al bebito que ya pasó el límite de prematuro, dejo el término, estamos 34 semanas para adelante, sopeso los riesgos y voy a tener que de repente, si es que mi mamá se está complicando, culminar el embarazo. Entonces, lo que sí se ha demostrado, lo que sí se ha visto, es que esta pandemia ha traído en el manejo de pacientes obstétricas el incremento notorio de la prematuridad diatrogénica. ¿Por qué? Porque la paciente se me complica y siempre va a ser privada la vida de la madre. Si tengo una madre que está complicando por COVID, voy a tener que culminar el embarazo. Eso no hay ni que hacer junta médica si ustedes tienen los criterios claros. Si tengo una mamá complicada, el embarazo se tiene que terminar. Ahora, habrá que ver en qué semanas de embarazo se encuentra para hacer de repente la discusión, pero aún así, si tengo a la mamá severamente descompensada, ya tendré que culminar el embarazo. Efectos adversos en el feto o resultados de natales, en general, no se ha visto. Y eso es muy simpático hasta cierto punto, porque es la preocupación de las mamás. Me infecté, doctora, y mi bebito, ¿qué le va a pasar? Primero que el 85% va a ser asintomática. Y del grupito que se infecta, que pudiesen, recuerden, la transmisión vertical, ¿cuánto dijimos? 1%. 1% de transmisión vertical. Entonces, de ese 1% que posiblemente haya transmisión vertical, vean ustedes qué tan bajo es el porcentaje. 70% es por ambiente y 30% posible vertical. Y de ese 30% no ha habido en los estudios un incremento de los efectos adversos en el feto ni en el neonato. ¿Correcto? Royal College de Cinecología de la Ciencia 2021, para que lo revisen. Allí está. Entonces, esa es la realidad. Sí se ha incrementado la prematuridad hidrogénica, pero no los efectos adversos en el feto o resultados natales, salvo los asociados a la prematuridad, dependiendo en qué semana interrumpo el embarazo. Respecto a vacunas, empezamos con la parte de la ética. Y les decía, para eso, que vean, les invitaba a que entren a mis redes, porque ahí en algún momento puse unos videillos al inicio de, bueno, al inicio de las vacunas, cuando nos empezaron a vacunar nosotros personales de salud. ¿Cuál es el punto? Primero debemos que entender. El objetivo de la vacuna es preservar la salud de los pacientes primero, nosotros como bien, como salud pública en general, y de forma secundaria, porque vamos a contribuir al famoso cuidado de forma horizontal o a la inmunidad de rebaño. Entonces, es necesaria la vacuna, peor ahora, no solo en esta infección, en general en las infecciones que a lo largo del desarrollo de la humanidad se han venido presentando, se han contrarrestado con la vacuna. No ha habido otra cosa. Entonces, la la médica en college de ginecordia de este año, sacó este documento ahora en marzo, si no recuerdo mal, es el treinta y uno, treinta de marzo del dos mil veintiuno, en donde discute ciertas cuestiones éticas. ¿Y cuáles son las recomendaciones y conclusiones que da? Se la resumo aquí. Y el resumen es, como profesionales de salud, las y los ginecordietras tenemos la obligación ética de promover la protección de las enfermedades infecciosas en nuestros pacientes y la sociedad en general. Entonces, las y los ginecordietras debemos aconsejar a nuestros pacientes sobre la vacunación basadas en la evidencia. Y ahí viene otro tremendo problema, que ya les voy a conversar. Pero bueno, tenemos entonces que aconsejar a los pacientes basadas en la evidencia. Esto permitirá que la paciente pueda tomar una decisión informada. Si una paciente no está segura de vacunarse, a pesar de haber recibido, al asesoramiento nuestro, pues nosotros preguntémosle, como cuando decimos la ligadura, ¿no? Señora, ¿se va a ligar? No se pregunta así. Se le explica primero en qué consiste, cuáles son los beneficios y todo, para después decirle cuál ha sido su decisión. Pero no, señora, ¿se va a vacunar? Igualito, así no funciona. Primero le tenemos que explicar. Si tiene dudas, preguntarle cuáles son las dudas y en base a ello tratar de aclararle las dudas. Si la paciente se niega a recibir la vacuna, a pesar que le intentamos aclarar las dudas, se respeta la decisión, y punto. Las y los ginecocetras debemos proteger el acceso también de las y los adolescentes a los servicios de salud reproductiva, incluida la vacunación contra el virus del papiloma humano. Esto no es del COVID, pero en esta guía de ética que pone la COG, remarca también sobre la vacuna del papiloma humano, siempre y cuando cumplan las normas y esté con el consentimiento de los padres. Bueno, las ginecocetras debemos asesorar a las embarazadas y lactantes sobre la seguridad y eficacia de la vacunación basadas en evidencia. Esto lo remarco bien claro, basadas en evidencia. Es por eso que siempre cuando he hablado de las vacunas y las gestantes preguntan, cuando me preguntan en la calle o en las redes o en el celular, debes conversarlo con tu médica tratante, porque eso hay que conversarlo sentado frente a frente. Y si me preguntan en la consulta, entonces viene toda la explicación. ¿Para qué? Al final la paciente debe tomar una decisión informada, sin dudas. Para evitar contribuir en la propagación de las enfermedades, tenemos la obligación ética de nosotros dar el ejemplo. O sea, no es solamente figuretismo eso de ponernos nuestras fotos y decirme vacuné. Actualmente, como se está dando el mundo y la civilización y el desarrollo, vean que las redes están, la información llega antes incluso que prender el televisor. Estamos más con el celular que como antes era la televisión, que leer un libro o algo. Está más el celular con todas las redes que podamos tener. Entonces, el hecho de poner una foto no es cuestión solamente de figuretismo, es cuestión de transmitir y enseñar para quien sea que le llegó la información, que al menos le quede la duda y decir, uy, se vacunó mi doctora, de repente me tengo que vacunar. Aquí no tenemos tanta la corriente esa de antivacunas como en Europa, pero hay también población antivacuna. Entonces, educamos con el ejemplo. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Son muchas las vacunas que tenemos actualmente. Vamos a empezar por las primeras vacunas a las que se tuvo acceso en Estados Unidos, que fueron las RNA mensajero, que fueron las que produjo Pfizer. Les pongo aquí un par de las más conocidas y las que se empezaron a colocar, que fueron la BNT-162B2, Pfizer-BioNTech. Esta es la primera, es una vacuna RNA mensajero, igual que la mRNA-1273 moderna. También es una vacuna RNA mensajero. ¿Cuál es la diferencia? Ambas son vacunas mRNA mensajero, son las que tienen una eficacia alta, 95%, 94.9% moderna, 94.5% moderna, Pfizer 95% eficacia. La vacuna Pfizer se coloca en dos dosis separadas por tres semanas. Por eso es que les decía que ya no iba a cambiar las diapositivas, porque las he cambiado creo que cada día. Hoy día salió la información, no sé si les ha llegado, aparentemente va a haber, tener que haber tres dosis de la vacuna Pfizer y bueno, estarla repitiendo cada seis meses o cada año. Eso sí, ya lo teníamos más o menos danizado, ¿no? Que íbamos a recibirla, como recibimos la vacuna de la influenza, quizá anual, pero que aparentemente iría mejor las tres vacunas, las tres dosis. Ya pondré el estudio en todo caso para hablar con evidencias, pero hasta el 26 de abril, que dice la charla, dos dosis separadas por 21 días y moderna, son dos dosis separadas por cuatro semanas. ¿Qué hay respecto a las gestantes? Y allí es que les voy a conversar en unas diapositivas más adelante, pero igual se los voy adelantando. Recuerden lo que les acabo de decir en la parte de bioética de las vacunas en gestantes. Nosotros tenemos la obligación de informarle a la paciente en base a la evidencia que tenemos nuestras vacunas. Hace un par de meses, o quizá un mes, no teníamos ninguna vacuna que haya hecho estudios en gestantes. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a decirle a la gestante si te puedes vacunar porque no se ha visto efectos colaterales, si ninguna persona entró en el estudio? O sea, la gestante que se tenía para poder brindar algo de información o algo de evidencia era porque se vacunaron inadvertidamente y apenas se enteraron, ya no les pusieron siquiera la segunda dosis, o no a todas, en todo caso. Así es que no teníamos, no teníamos hace un par de meses la evidencia como para decir que teníamos que, para darles a las pacientes la confianza necesaria para que se puedan vacunar. Este es un estudio de febrero del 2018 que sale en New England Journal of Medicine, que es interesante porque me cuenta y me habla de todas las vacunas que tenían en ese momento. febrero del 2018, perdón, 18 de febrero del 2021, este año. ¿Qué teníamos? Teníamos las vacunas RNA, que es la Pfizer que les dije, la RNA que es la moderna, y las basadas en vectores con adenovirus, como la AstraZeneca, como la Hansen. Aquí no están poniendo la Sputnik, la Sputnik también es basada en adenovirus, pero en un par de adenovirus. El AD26, que sí utiliza la Hansen y Johnson y Johnson, y un adenovirus que creo que es el 2 o el 3, pero la Sputnik, la Sputnik se basa en dos adenovirus, también utiliza vectores virales, pero en dos. Y las proteínas y las subunidades proteicas, que es el Novavax, el Sanofi, y pues como ven, no está aquí ninguna de las vacunas chinas, ¿no? Que también Chile utilizó la Sinovac, y a pesar de tener una buena cantidad de población vacunada, como vimos en el primer cuadro, desafortunadamente la segunda ola los ha golpeado un montón. Entonces, dentro de la sustancia también está bien abajo la Sinovac, casi con la Sinopharm. Y arriba están estas vacunas que les he mencionado. A ver, ¿cuál es el mecanismo de acción de la vacuna RNA? Y esto quiero que lo entiendan para que esté bien claro. En un inicio, el bulo, el bulo fue el 4G, 5G, que va a entrar a mi código genético, y no sé, y cosas que en verdad da un poquito vergüenza comentarlas, pero hasta en los mismos colegas lo hemos escuchado. Así es que lo digo porque es la realidad de nuestro medio. Bueno, la realidad es que se utilizan nanopartículas lipídicas en donde se va a ingresar el RNA mensajero para que codifique las proteínas virales, pero solamente las proteínas, las espículas, las que van a desencadenar la respuesta inmunológica sin capacidad de réplica, ¿entienden? O sea, esto se contacta con la membrana, ingresa al citoplasma, y en el citoplasma el RNA mensajero va a permitir la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma, al recuento plásmico, para expresar las proteínas virales a nivel celular, a nivel de estas células sanas. Es lo que pasa. Entonces, mis células, mi sistema inmunológico va a venir a reconocer estos antígenos de superficie patológicos y va a empezar a desarrollar la respuesta inmunológica que nos va a preparar para responder cuando venga la infección. Es así como funciona la vacuna RNA. No entra al núcleo, la vacuna RNA, Pfizer moderna, no ingresan al núcleo celular, se quedan a nivel de citoplasma y sintetizan proteínas virales sin capacidad de réplica, no se va a replicar el virus adentro. Las reacciones más frecuentes, inmediatas en todo caso, y retrasadas, generalmente han sido lo de la reacción local, un poquito de urticaria, que por allí cefalea, fiebre, diarrea, pero malestares bastante leves, transitorios. El otro tipo de vacunas, que es la vacuna con vectores virales, que son las que les mencioné, el Janssen o Johnson & Johnson, la Sputnik, que también utiliza vectores virales, y la AstraZeneca. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sí, se utiliza lo mismo, utiliza, o sea, no es lo mismo. Aquí no hay nanopartículas lipídicas. Aquí es un virus el que va a llevar los antígenos para expresarse, para desencadenar la respuesta inmunológica, pero son virus que no se van a reproducir. ¿Qué es lo que se tiene? Es una replicación incompetente, por lo tanto no hay riesgo de diseminación viral. Los adenovirus, para que puedan, estos adenovirus que se han escogido, el AD26 y el AD2 o 3 que utiliza la Sputnik, porque la Sputnik utiliza dos, el AD26 y uno más. Bueno, estos vectores virales, estos adenovirus se han escogido porque el cuerpo los conoce menos, pero no son patológicos como las que nos producen, pues los problemas virales, respiratorios, diarrea, tantos adenovirus. Son adenovirus no conocidos por el cuerpo, pero sí probados in vitro y en animales, que no desencadenan una enfermedad muy, digamos, que nos descompense. Y es mejor que sea un adenovirus no conocido para que despierte mejor la respuesta inmunológica. Entonces, adenovirus es un adenovirus de tipo 26. Existen muchos adenovirus en la comunidad. Se ha escogido el que menos conoce nuestro cuerpo para que responda mejor a la vacuna. Y bueno, es un transportador del gen DNA que codifica el antígeno y solamente se vacuna una vez. La dosis de las vacunas adenovirus es una sola. Johnson & Johnson o Janssen y la AstraZeneca. ¿Qué hay en gestantes? Nada. Ningún estudio. Y aquí lo pongo en rojo precisamente por eso. En las gestantes no hay ningún estudio para decir, para decirle a la paciente que llega y te pregunta, doctora, me voy a ir a Estados Unidos y me han dicho que la Johnson & Johnson es una dosis. ¿Qué me aconseja? Ahí está pues. ¿Qué aconsejamos? Si no se han hecho el estudio en las gestantes. Entonces, esta es la vacuna con el adenovirus. El adenovirus tiene las proteínas, los antígenos de proteína del coronavirus en su DNA del virus. Este es el virus que me trae. La vacuna es un virus vivo atenuado que ingresa a nuestro cuerpo. Ingresa y sí va a entrar a nivel nuclear porque lleva el DNA y el DNA va a abusarse con el RNA mensajero para poder expresar en síntesis de proteínas las espículas nuevamente. Y bueno, lo mismo que pasaba con la vacuna ARN, sino que la vacuna ARN de frente venía acá, a este nivel 4, para expresar las proteínas porque ya venía el ARN mensajero. En este caso viene el ADN. Entonces, como viene como ADN, tiene que ingresar al núcleo para después desglosarse en el RNA mensajero y venir y, bueno, expresar las partículas, los antígenos virales en superficie. Viene la célula inmunológica, lo reconoce el antígeno, expresa los anticuerpos en superficie, de manera tal que cuando viene el virus de verdad, nuestros anticuerpos ya están prevenidos y van a atacar el virus para que no pueda dañar las células. Este es un estudio reciente también del New England Journal of Medicine en el que se habla que la vacuna es lo único que tenemos en verdad para contrarrestar esa infección. Habla de la vacuna de vectores virales, de la D26, Johnson, AstraZeneca, a raíz de las quejas y las noticias que hubo que empezaron a asistir a la población por los trombos estos. Entonces, este estudio, aquí lo pongo, aquí está, 21 de abril del 2021 ahorita, hace una semana. El estudio es del 21 de abril del 2021, sale, o sea, la publicación sale en esa fecha en el New England y, bueno, aquí está el resumen. Es la eficacia de estas vacunas para contrarrestar la infección por COVID. ¿Y qué es lo que se tiene? Es muy interesante los resultados, porque en este cuadrito pequeño que no sé si lo logran ver, el anaranjado es la vacuna de los vectores virales, ¿ok? Y el celeste es el placebo. ¿Qué se tuvo? En cuanto a las reacciones, dolor. El dolor, obviamente, en los que tienen placebo, pues no hay dolor, y en los que recibieron la vacuna sí hubo dolor. ¿Algún tipo de reacción local? Eritema, clurito, no lo sé. Hubo en los que tuvieron la vacuna. Eritema es coloración roja. A ver, aquí está un poquito más. Tumoración, elevación de la piel a raíz de la inyección de la vacuna, mínima. No obstante, cuando se hizo el comparativo a ver qué tanto se infectaban luego de la vacuna, se vio, y miren ustedes, en comparación en conteo absoluto, las personas, los casos de pacientes que se infectaron, aunque recibieron placebo, fueron 348 en comparación a 116 de los que recibieron la vacuna con vectores virales. Obviamente, esta eficacia era 14 días después de la administración de la vacuna. La vacuna de vectores virales, Johnson & Johnson, Johnson & AstraZeneca, se coloca hacia una dosis, y 14 días después de la administración, es que se veía esta eficacia. Entonces, miren ustedes, 19.500 para esta vacuna, y 19.500 para placebo. O sea, ni siquiera decir que la cifra era, de repente había más cantidad en placebo, más cantidad en las vacunas. No, era la misma, 19.500. 348 infectados en el grupo de placebo y 116 infectados en el grupo de la vacuna con la infección moderada severa. O sea, también romper otra idea preconcebida de nosotros pensar, oye, pero si en San Diego falleció la vacuna. Sí, pues, pero es que no quiere decir que la vacuna no va a hacer que te infectes o que se repente, en este caso, fallezca. Simplemente que la cantidad de personas va a ser mínima. Entonces, tenemos aquí este comparativo de 116 infectados con COVID moderado a severo en el grupo con la vacuna viral, de vector viral, y 348, que es más del doble, en los que recibieron placebo. Eso hace que tenga esta vacuna en eficacia de 66.9 por ciento. Sigamos, para no demorarnos. Y esta es una tabla que me pareció muy interesante ponerla. De ese estudio en el que se compara, la línea anaranjada son de los que recibieron la vacuna con vectores virales y la línea azul de los que recibieron placebo. Entonces, miren ustedes, luego del tiempo de administración de la vacuna, la cantidad o la incidencia de casos severos se mantuvo. Miren, se mantuvo. Pero, en cambio, en los que recibieron placebo, la cantidad de casos con COVID crítico severo se fue incrementando, incrementando significativamente. Entonces, la vacuna, si sirve la vacuna, es eficaz. Entonces, yo me pregunto, pero sí, a ver, la vacuna de Johnson & Johnson o la de vectores virales tiene una eficacia de 66, 70 por ciento y la Pfizer tiene 95. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no con la Johnson & Johnson y no con la Pfizer? Y esa pregunta también le he recibido porque cuando he tenido a los pacientes de la clínica que van a ir a Estados Unidos, me pregunta. Y la respuesta es sencilla. No hay todavía, ni siquiera en países del primer mundo, en algunos, no hay la cantidad de vacunas suficientes para toda la población. Se están pretendiendo vacunar a nivel, están haciendo laboratorios para producir, miren, la Sputin en Argentina, ahora, ayer mismo leí en México, pero bueno, la gente está tratando de producirse más vacunas las que se pueda. Entonces, vacúnate con la vacuna que se te cruce. Por ejemplo, nosotras nos vacunamos con la Sinopharm. Y no es que queríamos la Sinopharm, es que es lo que había. Y hubo un estudio en la población de personal médico y personal y profesional de salud que se vacunó y definitivamente cayó la incidencia de morro y mortalidad. Entonces, tienes que vacunarte con lo que hay porque estamos todos a la casa de la vacuna. Entonces, mientras te llega la Pfizer o la que sea, no vas a voltearle la cara a la que te llegó. Así es que, con la que tengas. ¿Cuál es la controversia con las vacunas? Primero, y esto se los dije al inicio en la parte de ética en cuanto al uso de vacunas en obstetricia y ginecología y se los vuelvo a remarcar. Tenemos que conversar con la paciente, informarla, aclararle las dudas, dejarle el espacio de segundos a minutos para que ella haga sus preguntas, para que salga de los... y tome la mejor decisión. No podemos obligar a la paciente, pero tenemos la obligación de darle la información correcta para que ella sea la que decida. Enero del 2021 había esa información. Desde enero hasta febrero. Miren, la paradoja de la población gestante. Esto se lo he publicado en el JAMA en febrero de este año. ¿Cuál es la paradoja de la población gestante? Es que mira, se dijo desde el inicio y lo he vuelto a decir ahora. Estamos hablando de gestantes de población que se infecta y que si es que hacen la infección severa tiene más riesgo de mortalidad que otro grupo poblacional. Si bien es cierto que es poco el grupo que se va a infectar, las que se infectan se van a severo. Las gestantes que se infectan van a complicarse peor y más a mayor trimestre. Entonces, ¿cómo voy a darle el consejo a esta población de riesgo si no hay estudios? Entonces, esa es la paradoja. O sea, tengo mi grupo de riesgo y no hay estudios en ella, ¿cómo la voy a aconsejar? Porque todos los estudiantes me hicieron en población sin embarazo y si había alguna embarazada fuera del estudio. Entonces, esa es la paradoja y nos bloqueaba a nosotros para poder dar el consejo y lo he conversado con varios pacientes que me han preguntado, incluso colegas a quienes he estado llevando el embarazo, doctora, ¿me vacuno o no me vacuno? Le decía lo mismo. No hay estudios en ningún estudio en gestantes. Parecía que Pfizer lo iba a hacer y felizmente Pfizer lo hizo. Pero bueno, para febrero, marzo, abril ya salió el estudio. Hasta marzo no había ningún laboratorio en ninguna vacuna que haya hecho en estudios en gestantes. En enero, finales de enero del dos mil veintiuno que se dio el congreso de la Society of Fira Maternal Medicine en Estados Unidos, este tópico también fue bien discutido y que decían que no podemos excluir a las gestantes y a las lactantes de la investigación y esto siempre pasa y es un jalón de orejas para los que hacen investigación. ¿Por qué excluimos siempre a las gestantes, a las lactantes, a los niños? No lo de los niños, pero miren que si es que hay algún pediatra aquí el mismo reclamo deberían hacer. ¿Por qué los excluimos? ¿Por qué no? O sea, se supone que los cuidamos más y no los ponemos en el estudio. ¿Cómo le aconsejamos a la mamá? ¿Cómo los aconsejamos si no tenemos estudios? Porque para que nosotros no seamos vacunados, para que nosotros tomemos un paracetamol, para que nosotros tomemos una aspirina o lo que fuere, es porque se ha probado en nosotros. ¿Cómo le aconsejo a la gestante que está sentada frente a mí y que me pide información frente a la vacuna si no tengo ninguna vacuna que haya estudiado en gestantes en la que pasa? Por lo tanto, las gestantes son individuos complejos, de riesgo, pero no necesariamente vulnerables a los estudios. Entonces, tienen que entrar a los estudios para que en base a ello pueda aconsejar al resto. Entonces, la investigación es ciertamente necesaria, pero entendamos que utilicemos la investigación para protegernos, no que utilicemos a la gestante, que la investigación sea para protegerla pero no excluirla de estos estudios. En conclusión, dentro de tanto, fue todo un foro de esta discusión que hubo en el Congreso, lo que se aconsejaba era que no pongamos, miren ustedes, no pongamos a las gestantes y sus médicos en la difícil situación de que tomen decisiones sin haber evidencia. Y lo he vivido, de pronto ustedes también, que al final de toda mi cháchara con la paciente decirle, así es que, porque gestante médica, ¿no? Si solamente tenemos los Sinopharm, no hay estudios, no hay otra cosa para tratar el COI porque el hidrocloro, la hidroxicloroquina, la ivermectina, imagino, imagino, no es que no imagino, confío en que ya ni siquiera utilizan esa palabra, ¿no? La ivermectina para nada, pero bueno, o sea, no hay nada, solo tengo la vacuna, no hay estudios, queda en tus manos tomar la decisión porque no tenemos más información. Así era como terminaba la conversación de las restantes. ¿Por qué? Porque no hay estudios en ellas. Pero bueno, parece que Pfizer nos escuchó y, antes que lleguemos a eso, en abril, en abril de 2021, o sea, este mes, empezaron las noticias de, que le hemos leído, ¿no? Johnson & Johnson detiene la vacunación porque empezaron a presentar casos de coágulos y trombos a nivel cerebral, Johnson & Johnson se detiene la vacunación por presencia en el New York Times, BBC, y en todos los medios de alta circulación en el mundo porque empezaron a presentarse trombos en esta vacuna. Ojo que un par de semanas atrás ya había habido el mismo problema en Europa con la AstraZeneca que también es una vacuna de vectores virales. Me cogí esta, esta, esta diapositiva de otra charla este, porque me pareció interesante el comparativo que hacía y bien resumido. ¿Cuál es el riesgo de tener trombos? A ver, por una infección, vamos en orden, por la vacuna AstraZeneca y entra lo mismo para Johnson & Johnson que son vacunas de vectores virales. El riesgo de tener coágulos o trombos para el que se coloca la vacuna AstraZeneca fue de cuatro casos en un millón. Cuatro casos en un millón de vacunados. Lo que pasa es que cuando uno utiliza un medicamento nuevo en tiendas de vacunas también, se registra todos los efectos adversos que puede haber, todos, 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 porque es algo nuevo y tenemos que saber a la larga qué me va a producir esta vacuna, pero como es medicamento nuevo todo se tiene que registrar y todo lo que pase pues es tremenda noticia, se extiende mucho más rápido, pero lo real es esto, que cuatro casos en un millón, ¿cuánto es un porcentaje? 0.00004%. Cuando toma anticonceptivos, nosotras que somos ginecólogas, ginecólogos, el riesgo de tener un trombo en mujeres enfermedades fértiles de 0.05% a 0.12%, muchísimo más. A ver, los fumadores, las fumadoras, 0.18% de tener trombos, igual si vamos fumando, ¿no? Pero bueno, y la infección por COVID, la posibilidad de hacer trombos es 16.5%. Entonces, pues, no nos reguemos las vestiduras. AstraZeneca volvió a funcionar. Hace un mes que salió la, que produjo los trombos en Reino Unido, pero se estudió mejor y se vio que, pues, no tenía significancia este resultado y no había por qué suspenderlo. Johnson & Johnson todavía está suspendida, pero el comparativo es similar. Eso también es en AstraZeneca. Miren, aquí está, esta diapositiva la cogí porque, este, no solo me mencionan lo de los trombos en AstraZeneca, sino en Johnson & Johnson. Y lo de Johnson & Johnson o Janssen, que es lo mismo, son seis mujeres premenopáusicas en 1.4 millones. ¿Entienden? O sea, el riesgo es bajísimo, el riesgo es bajísimo realmente. Entonces, eso es lo que hay que entender. Haciendo la división, el riesgo de tener un trombo por la Johnson & Johnson es 0.2%. 0, 0, 0, 0, 88%. ¿Correcto? Y de tener trombos por el COVID, ya les dije hace rato, 16%, 20%, 30% de los estudios, el consumo de tabaco 0.18% riesgo de trombos, el consumo de los anticonceptivos 0.3% hasta 0.18%. ¿Listo? Aclarado. Pero a pesar de todo ese problema, la Sociedad Canadiense de Cetris y Ginecología desde diciembre del 2018 y lo reafirma ahorita en marzo del 2021, las mujeres que estén embarazadas o den de lactar debe desrecerse la vacuna en cualquier momento del embarazo y siempre y cuando no haya contraindicación, claro, y pues la decisión la va a tomar la paciente respecto a la información que nosotros le demos. a pesar de que todavía no había estudios en gestantes, la Sociedad Canadiense de Cetris y Ginecología decía que debíamos obligar, debíamos obligatoriamente de informar a las pacientes o sean lactantes o sean embarazadas sobre la posibilidad de vacunarse, independientemente del tiempo de embarazo, Ojoa, así es que no necesitaron estudios. Y recién ahora, el 16 de abril, luego del estudio que sí hizo Pfizer y creo que ya algunos lo deben haber visto, es que de un mes que le dije a Patti para exponer este tema y de un mes para acá la información sigue cambiando y sigue cambiando. De hecho, el estudio de Pfizer, la diapositiva ya la tenía lista cuando salió el estudio de Pfizer. Así es que bueno, esto de aquí salió luego del estudio de Pfizer. Este es el Royal College de Ginecología y Obstetricia. Exacto, que todos los gestantes en Reino Unido se les debe ofrecer la vacuna del COVID-19. Esta es una diapositiva en donde se muestra el éxito que tuvo, que ha tenido Israel. Lo vuelvo a poner a Israel de ejemplo porque efectivamente con la vacuna es que ha contrarrestado la tasa ha contrarrestado la tasa de mortalidad con esta infección. Miren, en rojo son todos los pacientes fallecidos por COVID-19, ¿correcto? Y en plomo es la población que se fue vacunando. Se fue vacunando, se fue vacunando, se fue vacunando. Recuerden que Israel está en 117.000 por 100.000 habitantes. Eso significa que en total en porcentaje relativo, en riesgo relativo, o sea, en porcentaje, tiene casi un, ahorita ya es un 70% de la población vacunada y en la medida que más población se fue vacunando en Israel, la tasa de morbi-mortalidad, bueno, en este caso solo fallecidos, fue disminuyendo notoriamente, fue disminuyendo y sigue disminuyendo. Por eso es que ya se abrió la vida en Israel y eso nos da esperanza. Así tenemos chance con la vacuna. Esta es la foto que les decía del 24 de abril y que yo no les pongo más porque es que es muy dinámica, ha cambiado demasiado para ahora debe haber otra noticia que ya no les pongo. El sábado 24 de abril, miren, en un estadio donde trafican rugby en Nueva Zelanda, 50.000 almas, como antes, cuando éramos jóvenes y íbamos a la pandemia, estábamos sin pandemia. Me hizo suspirar de esta imagen, ya volverán estos tiempos, con fe, mientras no llegue la vacuna, sigan por favor con la mascarilla, guardando la distancia, su alcoholcito, yo sé que es pesado, yo sé que es incómodo, a mí misma me duele la cabeza por estar con esa cosa, pero mientras no nos llegue la vacuna a la mayor cantidad de población, no se va por poder controlar esto. Ojo que viene la tercera ola, estamos bajando un poquito la segunda ola, que viene ahorita la tercera ola, que va a ser toda la, toda la, 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 la gente de las elecciones, todas las que han hecho fiestas así, a lo yajaira, toda esa gente va a venir en la tercera ola, ahí vamos a ver cómo nos va, porque todavía un 1% de nuestra población vacunada, miren pues, ¿dónde estamos? 1.5% de la población vacunada versus 70% de la gente de Israel. Somos un país pobre, y mientras no tengamos las vacunas, es lo único que nos queda guardar las medidas. Ah, no sé si las comenté, y se me ha pasado, este, tómenle foto a esta, a este código de aquí, para que manden sus preguntas, con el celular, con el smartphone, le toman foto a este código, y la va a mandar a slido.com, para que, este, puedan hacer sus preguntas, las escriben, no tienen que poner nombres, no les piden necesariamente nombre, y mandan las preguntas, y al final de la charla los respondemos. ¿Cuáles son los estudios realizados? A la fecha ya les he mencionado varios estudios, pero aquí les menciono algunos más. Este estudio es del 31 de marzo del 2021, que sale publicado en Lancet, en donde habla de los efectos del COVID en los resultados maternos perinatales. Este, conclusión, el estudio está aquí, lo pueden bajar, este, este, pero el resumen, la pandemia del SARS-CoV-2 ha tenido un profundo impacto en el sistema de salud y potencialmente sobre los resultados del embarazo. Los efectos han sido producto no solo de la acción directa del virus, sino de lo que les mencionaba, ¿no? El hecho de no tener la capacidad logística para afrontar esta situación y que tengamos que cerrar los consultorios en gestantes de riesgo, gemelares, trillizos, reclampsia, asesoría anterior dos, tres veces. Dejar de hacer la ecografía de tan misaje de primer trimestre es una pena, una lástima que lleguen bebitos a término con malformaciones incompatibles con la vida que no se detectaron porque si no se les hizo la ecografía más importante del embarazo. Los efectos colaterales, los efectos adversos han sido no solo por el virus, sino por, el virus es la punta del iceberg. El virus ha hecho que brote todo lo de, lo de bajo, por eso es la punta del iceberg porque todo lo de abajo que ha estado escondido en países pobres como el nuestro se ha destapado. Miremos lo que tenemos al frente. El impacto importante en el bienestar de las gestantes y sus bebés, claro que sí. Entonces, dentro de la discusión de este estudio se habla que no hay variación significativa respecto al parto pretérmino, probablemente por una cosa, es que como las pacientes tenían miedo de ir a atenderse por el riesgo de contagiarse o porque no había oferta tampoco de atención, entonces disminuyó el parto pretérmino diatrogénico, que en un inicio de la pandemia el parto pretérmino diatrogénico estaba bien elevado. De hecho, en algunos estudios el parto pretérmino diatrogénico asociado a gestantes con COVID sigue siendo elevado, pero en este estudio en particular notaron una disminución, pero la justificación era esa, porque bajó la oferta de la atención o por el miedo de las gestantes. Se ha visto una ansiedad materna generalizada, más aún por la disminución progresiva de la atención de los servicios de salud y las pensiones prenatales de rutina, ya no hay controles prenatales. Y si hay esas teleconsultas que dan en todo lo que va de la pandemia estos dos años, he tenido la suerte o la mala suerte de tener solamente un turno en teleconsulta que fue muy triste, pero para los que están de otro país escuchándonos, porque he visto aquí médicos de otro país, la realidad es que nuestra teleconsulta en un hospital materno perinatal es, creo que cada 20, 15 minutos y nuestras gestantes para el nivel de preparación que tienen, pero aún con las redes, es que están a veces con su celular, porque no tienen la computadora con su celular y conectan su audio y en lo que le dices este mami, conecta al lado derecho, presiona allí, pon el audio, pon la doctora, no la veo, aló, aló, me escucha, se pasaron 10 minutos, quedan 10 minutos más para que la paciente diga, un ratito doctora, voy a traer mi foto, mi ecografía, o te quito una pregunta para hacerle, un ratito que está llorando mi bebito, quedan 5 minutos, ¿qué haces en 5 minutos con la gestante? ¿Qué le aconsejas? Eso es la teleconsulta real, eso es lo que hay. Y encima si le vas a pedir exámenes, yo no sé ya en qué tiempo, porque a los 20 minutos entra la llamada de la otra paciente y así, esa es la realidad. Se incrementaron las tasas de violencia doméstica y en general de violencia contra la mujer, siendo este punto remarcado como causante de incremento de la tasa de muerte materna. Claro, se ha incrementado la muerte materna no solamente por la morbilidad y mortalidad que no hemos controlado. Ojo, que el control prenatal, ustedes leen un poquito de historia que no la voy a mencionar acá porque me voy a expallar muchísimo más y creo que ya debo ir terminando. Si ustedes leen un poquito de historia, el control prenatal se creó para disminuir la mortalidad materna que es una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud, prioridad arriba, disminuir la muerte materna a nivel mundial y para eso se crearon los controles prenatales y si desaparecieron los controles prenatales o bajaron, pues iba a incrementarse la tasa de muerte materna y más aún porque en un ambiente cerrado, cuarentena, aflorado lo peor de nuestra salud mental, tasa de violencia doméstica incrementadísima, tasa de muerte materna también, una pena. Urge priorizar la seguridad y accesibilidad en el cuidado materno equitativo dentro de las respuestas estratégicas a esta pandemia y para las crisis a futuro que se van a presentar. El servicio de salud debe considerar cómo establecer un cuidado prenatal consistente para llegar a las comunidades individuos más vulnerables, detectar y dar soporte a la población en riesgo de violencia doméstica. Recordemos que cualquier situación de vulnerabilidad magnifica los riesgos en todo contexto. O sea, que si yo tengo por la pandemia más riesgo de mortalidad, morbilidad en esos cerritos que están por allí, por El Salvador, por Comas, cerritos bien lejanos que tienen una cara de color naranjado, esa población tiene más riesgo todavía. Recuerden, a población más vulnerable le agregas una pandemia y les va a ir pésimo. Nuevamente, les hago recordar el código de barra, les pueden tomar foto y ahí mandan las preguntas, escriban. ¿Qué estudios tenemos en gestantes? Y ahora recién para esta parte dejé lo de Pfizer. El estudio completo todavía no sale. Ya es un estudio que se empezó el 14 de diciembre y lo que sí ha salido es un resultado preliminar 21 de abril en el 1921 en los Medicines también. Son los resultados de los hallazgos preliminares de la vacuna COVID-RNA mensajero en gestantes. Es el primer estudio, el único creo, bueno, deben estar corriendo otros, pero al momento es el único estudio que ha hecho la prueba en gestantes, por fin, por fin. Entonces, ha probado la vacuna RNA, o sea, no solamente la Pfizer, sino la moderna, que recuerden que también era una vacuna RNA que utiliza las nanopartículas lipídicas para ingresar a la círcula. Entonces, ¿qué se ha visto? Miren, 19.000 gestantes que recibieron la vacuna Pfizer, 16.000 que recibieron la vacuna moderna y ahí están las características de las plantas, la edad y todo ello. Se utilizó un sistema de vigilancia Be Safe After Vaccination Health Checker que utilizan allá y un sistema de reporte adverso de la vacuna con las siglas VARS allá en Estados Unidos para poder detectar todo lo que se presentaba en las gestantes que se vacunaban, registrar todo, 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 para al final darnos muchos cuadros, cogirlos más importantes. A ver, con la primera dosis de Pfizer, ¿qué pasó? Porque Pfizer son dos, moderna son dos. Pfizer 21 días la segunda dosis, moderna 28 días la segunda dosis. El equipo más frecuente con Pfizer en las gestantes, estoy hablando en el estudio en gestantes, fue el dolor. El azul es en las gestantes que recibieron, bueno, en las gestantes que recibieron la Pfizer y en el celeste pues las no gestantes. Este es el comparativo con población común y silvestre y este es el azul en las gestantes. En cuanto a fatiga, miren que fue casi similar a las que recibieron la vacuna sin ser gestantes. Este dolor de cabeza fue más frecuente incluso en las no gestantes que en las gestantes. No sé si me estoy dejando entender. Las dos columnas son vacunados, solo que el celeste, el azul es gestante y el celeste como nosotros no gestante. Este escalofríos más fue en los no gestantes incluso y fiebre fue más en los no gestantes. Con la segunda dosis de Pfizer se vio el dolor pero miren, la diferencia es prácticamente no significativa respecto a la vacuna en la población general y la vacuna en los gestantes con la segunda dosis de Pfizer fue similar. La fatiga, la disnea, lo mismo. Cefalea más frecuente en las no gestantes incluso, mialgia más frecuente en las no gestantes. Tanto escalofríos como fiebre es más frecuente en las no gestantes. La vacuna moderna, primera dosis, dolor ligeramente mayor con la primera dosis y después fatiga, dolor de cabeza, mialgia, escalofríos, fiebre, casi lo mismo y con la segunda dosis por allí. Entonces se dan cuenta respecto a los efectos a corto plazo locales y todo y este malestar a veces general en comparación de las gestantes con las no gestantes pero todos vacunados es prácticamente lo mismo. ¿Y qué fue respecto a la tasa de abortos? Porque eso también se estaba preguntando. Y sobre la tasa de abortos es interesante porque se compara la tasa de abortos en población común y silvestre y la tasa de abortos en población que recibió la vacuna. Entonces, respecto a la tasa de abortos en cuanto a porcentaje de la población general, tasa de pérdidas de 10 a 26 por ciento en menores de 20 semanas y en las que recibieron la vacuna en general según el registro que les digo el VCA la incidencia era un 12.6 por ciento en el grupo en el rango normal de la población común y silvestre respecto a los óbitos fetales asociados al uso de la vacuna óbitos fetales por recibir la Pfizer más de 20 semanas menos del 1 por ciento en la población general y con la Pfizer o con las vacunas Pfizer y Moderna 0.1 por ciento. O sea, no estoy hablando que sea un factor protector pero sí estoy diciendo que el uso de la vacuna en realidad no ha producido mayor cosa porque este era el temor ¿cierto? Respecto a anomalías congénitas importante malformaciones congénitas en la población en general 3 por ciento en general en las gestantes y las que se vacunaron 2.2 no estoy diciendo ahora vacunarse como efecto protector simplemente estoy informando que no hubo mayor incremento en la incidencia de estos problemas y respecto a la a la muerte neonatal la incidencia es baja es menos del 1 por ciento y este respecto a los al registro que se tuvo en la vacuna Pfizer felizmente cero de 724 entonces este la tasa de prematuridad los que recibieron la vacuna este lo normal este es 8 a 15 por ciento y sabemos la tasa de prematuras va a 11 por ciento ¿no? ¿Cuánto salió con los vacunados? 9.4 por ciento pequeños para la edad sustacional o RCU 3.5 en la población general 3.2 en la vacuna o sea este estos cuadros preliminares son bastante informativos nos dan bastantes luces y nos dan tranquilidad para informar a las gestantes y decirles si hay estudios ahora hay estudios que se han hecho con Pfizer y Moderna con la vacuna CRNA mensajero en las gestantes y más latantes en donde no ha habido mayor efecto colateral ¿correcto? el estudio del 21 de abril está en el New England Journal of Medicine ojalá que puedan acceder finalmente para terminar la charla y disculpenme si me he explayado Lucho si me he explayado me mandas un mensajito a mi WhatsApp este que fijan acá este el código de barras para que le tomen foto y manden las preguntas por Slido.com este y si tienen el aplicativo Slido.com pongan el hashtag ya está y pongan el número que ya les voy a dar bueno conclusiones y recomendaciones ¿qué ha hecho el SARS-CoV-2? esta pandemia ha golpeado de manera desmesurada y desigual a la población vulnerable países de medianos y bajos ingresos nosotros quizá el problema se suscita no solo por la severidad de esta pandemia sino por el manejo ineficiente de los servicios de salud la corrupción y por el desborde de su capacidad logística y nos ha puesto en evidencia solamente voy a preguntarle si no les voy a responder espero que tengan la respuesta ¿cuántas camas UCI teníamos en marzo del 2020 cuando se declaró la primera cuarentena? ¿cuántas camas UCI teníamos? ¿y cuántas tenemos ahora? entonces desafortunadamente no solamente es la pandemia sino ha habido manejos ineficientes y sigue habiendo y sigue habiendo y eso sobre la base de una población sin educación nosotros no va a buen camino entonces hay mucho que trabajar nosotros como personal profesional personal de salud tenemos la obligación de informar a los pacientes se los digo todo el tiempo cuando pasamos una visita cuando estamos haciendo una ecografía ¿cierto? y me he visto hacer ecografía esa vez que en ecografía le hago una radiografía de la paciente preguntándole dónde vive que cuántos hijos que tan lejos del hospital si está trabajando o sea y la mide lo posible que uno pueda orientar a la paciente hace muchísimo nuestra profesión no nos hace solamente trabajar como nos han marginado ¿no? bueno yo a veces digo que no soy ginecóloga pero soy médica materno fetal pero muy en el fondo también soy ginecóloga pero el problema es que nos han estigmatizado a nosotras los ginecólogos y las ginecólogas pensando que nosotros solamente decimos el bebito nos sale por arriba o sale por abajo los memes que nos ponen ¿no? puja puja a ginecólogos no funciona así nuestro trabajo tiene muchísima más trascendencia de la que ni nosotros mismos lo creemos así que si acá hay ginecólogas y ginecólogos entiendan que nuestro trabajo tiene a un útero como un bebito en donde se forma más del 60% de las enfermedades del adulto se forman ahí en el útero ustedes son responsables de eso entienden la magnitud de nuestra responsabilidad o irresponsabilidad entonces tenemos que educar a la paciente tenemos que enseñarle tenemos que preguntarle no ¿te vas a ligar señora? no señora por si acaso mira tú tienes dos cesáreas tienes tal riesgo sería bueno que consideres esta acción la ligadura consiste bla 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 ¿decesa ligarte? ¿entiendes? es diferente es pasar con tu carterita las obstetras ¿no? y decir ¿vas a utilizar el método? no ya siguiente ¿vas a ponerte el método? así no funciona hay que educar a la población ¿correcto? no sé si tengo otra dispositiva más mil disculpas por el tiempo pero en verdad el tema da para muchísimo y creo que con esta frase también quería terminar que las vacunas no solo son efectivas sino que son una condición sine qua non para salir de esta pandemia con éxito ¿cuál vacuna? le puse ahí las paraguas ¿no? la que caiga la que nos toque si tienen la chance de poder viajar a hacer turismo de vacunas que en realidad tengo muchísimos contactos que hayan ido a vacunarse estadounidenses pues si pueden vamos si no pueden esperar y mientras eso sigan cumpliendo con las medidas de seguridad si ya se vacunaron en otro país no es que vengan felices a seguir haciendo su vida así no funciona mientras el resto de la población no esté vacunada se puede seguir esparciendo el virus así es que sí nosotros estamos protegidos pero igual tenemos que seguir con las medidas de seguridad porque no no funciona la inmunidad de rebaño todavía mientras no superemos más del 50% de nuestra población vacunada vamos 1.5% de población peruana vacunada vivo nada más muchísimas gracias este me pasé de la hora muchísimas gracias por la por la atención muchísimas gracias por asistir a la charla aquí está el código de barras si tuviesen alguna pregunta encantada de resolverlas este y bueno gracias gracias